¿Será cierto que durante un reality Fabiola Campo Manez, 50 y tantos años, y el hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán, Eduardo Junior, tuvieron un romance? Se lo preguntamos a una compañera de ambos en este programa, a Ivonne Montero. Una conexión que en opinión de muchos fue un coqueteo evidente y recíproco fue el que protagonizaron Fabiola Campo Manez y Eduardo Capetillo Gaitán durante el reality show en el que participaron y del cual también fue parte Ivonne Montero. Todos los veíamos, mira, yo los vi siempre juntos, alegres. Yo no sé si te puedo decir que había un coqueteo así sexual porque no lo vi. Había mucha cercanía entre ellos, hay una gran complicidad, hay una gran afinidad entre ambos. Sí, sí lo tienen, no te puedo decir más allá de eso, pero de que sí, se veían bien juntos, todos platicaban, se divierten. Lalo es un chavo maravilloso, es un niño muy educado. Hay corazones alrededor de ellos. Fabiola es una chava muy juvenil, es alegre, es sensual, es guapa, tiene muchas cualidades. Y Lalo es un chavo muy educado, de verdad es un chavo de una educación muy fina, muy linda, es de buena cuna, es respetuoso, es caballero a morir. Entonces cualquiera podríamos quedar rendidas a sus pies, ¿verdad? Sin dar mayor importancia a la diferencia de edades, cuando Cupido hace de las suyas, nadie entiende de razones. Ejemplo de ello fue el matrimonio de Ivonne con el padre de su hija, Fabio Melanito. Tiene importancia en el sentido de que te haga feliz, o sea, a mí la verdad sí, yo he tenido relaciones de personas menores que yo y la verdad es que, bien, hace mucho que ya no lo practico, ya no lo hago, no lo busco, no lo pretendo, pero si se dan las relaciones así, qué padre, qué padre, es un vaivente de aprendizaje, ¿no? De valorar, es discolágeno puro, dicen por ahí. En otros temas, Montero se ha recuperado satisfactoriamente de sus ojos luego de haberse quemado las córneas con lentes de contacto. En mis ojitos, bendito Dios, recuperé al 100 la vista, ya estoy volviendo a utilizar mis pupilentes. La verdad es que fue un tremendo susto. ¿Pensaste que perderías la vista por completo? ¿Cómo no, mi amor? O sea, cuando, claro, cuando me quito los pupilentes y veo que, ahora sí que veo que no veo, que me doy cuenta que no veo nada, yo dije, por Dios, dije, ¿qué hice? ¿Qué pasó? O sea, no entendía, o sea, no recordaba ni siquiera lo que había pasado, o sea, en dónde había puesto yo los lentes de contacto, los de color, ¿sabes? Y al momento de la curación y de estar en el hospital, porque estuvo hospitalizada, el dolor era mortal. O sea, sé que sí tuvieron sus que veres, Fabiola, ¿cómo van? Bueno, no sé, que los vio felices, contentos, que muy, muy jacalandosa la relación, pero hasta ahí, que ya no vio algo más, algo sexual. No vio algo, no, es que sexual no los va a ver en la cama, como va a ver. No, 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 pues no, pues no, o sea, que vaya un vínculo más allá de una amistad, pero que sí tenían mucha cercanía, que estaban muy bien, todo. Aquí hay cercanía entre ustedes y yo, entre ustedes y Lalo. Bueno, en pocas palabras, ella no se quiso. Pero nadie, pero nadie va a decir, es que sí, hay muy jacalandosa, Adis y Gustavo, muy educados, pero se las han... O sea, no se quiso comprometer, ella no se quiso comprometer, asegurar nada, ¿verdad? Pero uno interprete las palabras de Ivonne. ¿Y en qué reality son juntos? En el de cocina. En el de cocina. Ah, ok. Pero menos los iba a ver en la cama, pues iban a estar... Pero ella dice, algo sexual no lo vi, así le estoy citando. Sí, pero no... ¿Cómo dijo? Algo sexual no lo vi, algo sexual no vi. Adis lo está diciendo así. Es que era poco probable que los vean en la cama, a punto que picando sí, porque hay que... Picando la cebolla, picando el pepino. Y es de muy mal gusto ventilar si había o no una relación, porque pues ella, ¿qué? O sea, y mira que me cae a mí de bien mi bol, pero noviazgos, ¿qué?